Con 13 minutos, la temperatura 17 grados, este martes fueron atacados funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Un grupo de hombres armados les disparó en una carretera a San Luis Potosí. Se trata de dos funcionarios del Departamento de Inmigración y Aduanas. Uno de ellos pierde la vida. Funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, que se dirigían a Monterrey, fueron atacados sobre la carretera federal 57, dos kilómetros después de Santa María del Río, en San Luis Potosí. Uno murió y otro resultó herido. De acuerdo con las primeras investigaciones, el incidente ocurrió cerca de las 4 de la tarde de este martes, sobre el kilómetro 44 de la carretera federal 57. De acuerdo con información policíaca, los funcionarios fueron atacados por un grupo de hombres armados cuando viajaban en dos camionetas blindadas, color azul marino, con placas cubiertas. Los vehículos de los funcionarios estadounidenses terminaron clavados en la cuneta central de la carretera, con golpes en el cofre y con impactos de bala en carrocería y cristales. Tras el ataque personal del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, que un helicóptero iniciaron la búsqueda de los agresores, la circulación sobre la carretera 57 fue cerrada por más de tres horas en el sentido sur a norte. En San Luis Potosí, Noticieros Televisa.